Con los abuelos se han hecho diferentes talleres, están en actividad, tallar de plástica, tallar de repostería, panadería y se está integrando también en los colegios, están viniendo chicos de Salesiano, como están viniendo también han venido chicos del Batallón 35 y también integrando con las sedes vecinales, se está integrando la sede 28 de Junio, la sede Jorge Newbery, se está trabajando en deportes, de esquela delgaza, es un trabajo de integración continuo y de integración del adulto mayor todo el tiempo. Por ahí está muy bueno, yo te cuento que por ahí en la parte de panadería estamos trabajando en conjunto en el taller con los chicos de Salesiano del último año y a su vez todo lo que nosotros preparamos lo estamos donando al merendero el 28 de Junio. Es decir, el trabajo acá de colaborar y de integración se hace permanentemente. Y los grupos de esquela delgaza, bueno, vamos a hacer la presentación, una clase abierta mañana, que ellos están re contentos, enchufados con que van a participar y venir. Y bueno, esto tiene el hogar de ancianos, se hace y se da mucho amor. Y el abuelo lo siente, se acerca y lo recibe. Y bueno, también algunas manualidades que han hecho con los abuelos. Sí, hacemos manualidades, igual hicimos, hacemos de chocolatería también, hemos hecho visto de Pascua y el tema es que ellos hacen, se sienten útiles y también, bueno, es una forma de mostrar los trabajos que ellos hacen. ¿Cuál es el horario? ¿Qué días trabajás con los abuelos de aquí del hogar? El hogar nosotros tenemos abierto a disposición los martes, por ejemplo, de 4 y media a 6 y... Martes, perdón, de 3 a 6 y los jueves de 4 y media a 6 y media hay talleres donde ellos pueden hacer o plástica o panadería o repostería. También sabiste que hicimos la canchita de tejo, también hay juegos. Pero tratamos siempre de que participen abuelos de afuera, que se interen a los abuelos nuestros, a los adultos mayores les hace muy bien que ellos vengan y compartir y bailamos, también bailamos. Así que el tema es pasarlo lindo, siempre pasarlo bien. Bueno, Cristina, el hogar está abierto, alguien que quiera venir a visitar a los abuelos, siempre, por supuesto, con el control necesario, pero ¿es un hogar abierto? Sí, 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 yo siempre digo que el hogar está en las puertas abiertas, que cualquier persona puede venir a compartir unos mates con los abuelos, que ellos se sienten bien, se sienten que vienen gente a visitarlo, porque en realidad él está en la casa de ellos, y si viene gente a visitarlo, ellos se ponen contentos, sí, sí, este es un hogar abierto, y avisarles un día antes que van a venir y no hay problema.